¡Buenasher amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Condesas y Plebellas. Esta semana os traigo un vídeo genial porque nos vamos a Italia. Vamos a visitar Florencia y Milán. Y como siempre me olvido de muchísima información que quiero daros cuando estoy grabando los vídeos, solo quiero deciros que tenéis toda, toda la información en nuestro blog. Nuestro blog se llama Condesas y Plebellas Blogspot.com Y el enlace a este blog os lo dejo en la cajita de información que está debajo de este vídeo. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda también podéis preguntar por supuesto. Y nada más, solo deciros que muchísimas gracias. Espero que os guste. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. Y como dicen los italianos, andiamo amigos. Aquí tenéis Ilduomo. Es una catedral hecha toda de mármol en tres colores, blanco, rojo y verde. Una de las interpretaciones que se le da es que representa la bandera de Italia. Al lado la Torre de Giotto, que vamos a intentar visitar. Hay un tour que permite entrar en los tres sitios. Ilduomo, la Torre de Giotto y el Batisterio. Y también visitar la cúpula de la catedral. Estamos en el interior del Batisterio. Para poder acceder a él, en frente de la entrada, está la puerta número 7 donde se quitan los tickets. El precio es de 15 euros. Y se puede entrar al Batisterio, la Torre de Giotto, el Museo y el Duomo. Para poder ir a ver la cúpula, hay que reservar con el mismo ticket. Entra dentro del mismo precio. En el Batisterio fue donde se bautizó a Dante. Por eso hay representadas muchas escenas de la Divina Comedia. Estamos subiendo la Torre de Giotto. 442 escalones. Yo vengo media muerta ya. Todavía nos queda la mitad. Estamos haciendo una paradita. Pero las vistas son espectaculares. Desde aquí tenemos unas vistas espectaculares del Batisterio. El Batisterio es el edificio más antiguo de los tres. Y esa puerta que podéis ver ahí, a ver si puedo hacer un zoom, es la puerta del paraíso. Aquí tenemos la cúpula que hizo Brunelleschi. Hoy no podemos entrar porque ya no había sitio. Tenemos vez para mañana a las 2. Para nuestra visita guiada. Se perdieron todos los documentos de cómo se había hecho. Y pues no se sabe cómo se construyó. Desde aquí tenemos unas vistas. Las vistas... Geniales. Media hora después estamos en lo alto del campanario. Las vistas merecen la pena. Pero... Al llegar arriba te puede dar un infarto. Esto está todo enrejado. Vamos a dar una vueltecita. Por el balcón del campanario. Estamos en las orillas del río Arno. Ahí, al fondo, está el ponte Vecchio, el ponte más famoso de Florencia. En la antigüedad, esas casitas, todas esas ventanitas que se ven, eran carnicerías. Pero la familia Merici ordenó sacarlos y en su lugar se pusieron joyerías que todavía existen en la actualidad. El motivo de sacar a ese gremio del puente Vecchio era porque daba muy mala imagen a la ciudad, ya que todos los desperdicios de la carnicería se echaban al río y daba muy mal olor. El ponte Vecchio se creía que en la antigüedad era en su totalidad todo de madera. Pero después de sufrir varias inundaciones, se restauró completamente haciéndolo todo de piedra. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el único que resistió a los bombardeos que sufrió la ciudad. Se cree que fue por orden del mismísimo Hitler porque le gustaba el puente y decidió mantenerlo. Estamos pasando por el puente Vecchio. Salud. 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 Palacio Titi. Salud. 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 intentaremos venir mañana así que tendremos que conformarnos con las vistas del exterior Estamos en las Galerías Uffizi es un palacio-museo donde se encuentran obras de arte de las más importantes del mundo ¡Gracias! Estamos en la plaza de Santa Croce Esa es la iglesia de Santa Croce la iglesia franciscana más grande del mundo En esta plaza se reúnen muchos de los artistas para llevar a cabo sus actividades A lo largo del año se realizan aquí muchísimos actos El interior de la iglesia no es tan llamativo como la de Santa María Novela pero también podemos encontrar obras de Brunelleschi o Donatello Estamos en el interior de la iglesia Santa Croce Esta iglesia es el Panteón de Florencia En su interior hay más de 300 tumbas Entre ellas podemos encontrar Ahí al fondo la tumba de Galileo Galilei y justo enfrente se encuentra la tumba de Miguel Ángel de la iglesia ... ... 460 escalones. Dame el veneno que quiero morir. Es que hay que hacer ejercicio antes de subir porque si no te da un jamacú. Esta cúpula la creó Brunelleschi. No queda ninguna constancia de cómo la hizo. Pero las vistas son espectaculares. También hay que tener valor para arribarse a la barandilla. Para mí es algo imposible. Esta es la iglesia de Santa María Novela. El precio de la entrada es de 5 euros. En estos soportales era donde la edad media exponían a los niños huérfanos para que los adoptaran. Estamos en la plaza de la señoría. Esta es la entrada al palacio Vecchio. Aquí es donde están las réplicas de obras importantes como el David de Michelangelo. Aquí se encuentran también las oficinas del ayuntamiento. La entrada al palacio Vecchio. La entrada al palacio es gratis. Simplemente hay que pagar 7 euros si quieres ir a ver los aposentos. La planta baja del palacio Vecchio. La entrada es gratuita. Hoy es nuestro último día en Florencia. Aprovecho para despedirme desde la plaza de Miguel Ángel. Por motivos del viento tengo que hacer una grabación por encima. Nuestro siguiente destino es Pisa. Así que nos vemos en la siguiente parada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!